Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando hasta las 9 de la noche. En un día, obviamente un día patrio, 20 de junio, se recuerda el fallecimiento de Manuel Belgrano, hay toda una movida por ese feriado nacional tan importante, pero un día de conmoción con lo que está sucediendo en Jujuy. Ahora vamos a ver, la verdad que hay imágenes muy fuertes que por un lado tienen manifestantes, grupos, vamos a ver si, organizados también desde el Gobierno Nacional quemando la legislatura o parte de la legislatura jujeña, por otro lado autos quemados, digamos, imágenes que no veíamos hace mucho en la Argentina. Y por otro lado, la represión del Gobierno Provincial de Gerardo Morales con la Policía Provincial y cruces muy fuertes, muy fuertes del Gobierno Nacional, Alberto Fernández y la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pasándose facturas con el gobernador Gerardo Morales. Hace minutos, conferencia de prensa de Juntos por el Cambio, todos alineados, todos unidos, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta juntos, condenando lo que consideran una movida del Gobierno Nacional para desestabilizar, una movida golpista contra el gobernador de la provincia de Jujuy. Y del otro lado, desde sectores del kirchnerismo y también de sectores de la izquierda, condenando no solamente la represión, sino diciendo que Morales es poco menos que un dictador que quiere poner una constitución por la fuerza y apelando a una advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ONU. A ver, en medio de todo eso, es muy impresionante cómo ver que los políticos en la Argentina son totalmente irresponsables y juegan con fuego en medio de una situación en la cual en cualquier momento explota. Venimos contando que hasta hace muy poquito había un Gobierno Nacional que estaba muy preocupado, muy preocupado porque no hubiera un estallido social con la aceleración de la inflación y muy preocupado viendo de que no hubiera una movida que pudiera desestabilizar al propio Gobierno Nacional, más allá de la interna feroz dentro de ese gobierno entre Alberto Fernández y Cristina. Y por otro lado vemos una campaña electoral en la cual el gobernador de Jujuy, que ha ganado las elecciones hace muy poquito, con una gran cantidad de votos, que ha ganado también la posibilidad de imponer un delfín en la provincia de Jujuy, llama a una reforma constitucional en la cual tiene una mayoría muy clara de convencionales y con un acuerdo con gran parte del peronismo de la provincia, pero en un momento en el cual la Argentina que está en ebullición puede en cualquier momento explotar y puede explotar a nivel nacional o puede explotar en la provincia. Y lo que estamos viendo hoy es que hay una situación muy pero muy delicada en la provincia en la cual las denuncias del gobernador son que el presidente y la vicepresidenta están asusando los reclamos y las protestas de las minorías afectadas por la reforma constitucional que están financiando la protesta y del otro lado, bueno, hay enfrentamientos con la policía y represión que pueden terminar en cualquier cosa. Uno tiende a pensar que Gerardo Morales, la movida que hace inicialmente tiene que ver con posicionarse como un duro, porque uno ve la reforma constitucional, ahora está el doctor Andrés Gil Domínguez, va a contar en un ratito de qué se trata la reforma, y el punto que hoy está haciendo más ruido es un artículo que prohíbe el corte de rutas. Algo que ya está prohibido, tengo entendido, hoy en el Código Penal, que es un delito federal cortar una ruta nacional. Nosotros hemos visto como en algún momento, por ejemplo, Berni se llevó a todos los manifestantes de izquierda en un micro, todos presos, cuando estaban cortando la Panamericana. También hemos visto cuando Rodríguez Larreta no levanta un piquete en la ciudad de Buenos Aires, porque considera eso, que en cualquier momento explota, que si mete a la policía a levantar los piquetes, termina en represión y eso puede terminar en una situación peor, que ponga en jaque a su propio gobierno. Pero Morales sale con la idea esta de imponer la Constitución. ¿Por qué? Porque era visto como un gobernante que a nivel nacional era blandito, que negociaba con Alberto Fernández, que era socio político de Sergio Massa, que había negociaciones que en la grieta no correspondían. Entonces, como una forma de posicionarse, tal vez, no, tal vez la idea de Morales que quería hacer una reforma constitucional cuando tuviera una masa crítica, pero queda a nivel nacional que quería posicionarse en medio de la contienda electoral a nivel nacional, quiere ser el candidato vicepresidente de Larreta, sale con esto. Y del otro lado hay sectores de izquierda que son muy fuertes en la provincia y que han ganado también espacio electoral en la provincia de Jujuy hace tiempo, que vienen protestando hace rato, pero uno ve que esa protesta ha escalado a otra dimensión, que hay sectores efectivamente del kirchnerismo que están poniendo fichas fuertes en la provincia. Y la provincia en este momento es un polvorín. A ver si podemos ver algunas de las imágenes que ocurrieron en el día de hoy, algunos de los videos que han transcurrido en el día de hoy, que son verdaderamente muy fuertes, porque muestran un escenario de batalla campal, desde el incendio de la legislatura, el incendio de autos, la represión policial en algunos casos frente a manifestantes desarmados, en otros casos manifestantes rompiendo absolutamente todo. Bueno, Javier, ¿qué está sucediendo en este momento, a estas horas en la provincia de Jujuy? Sí, en este momento lo que está sucediendo es que hay convocatoria de paro para mañana, está la provincia prácticamente aislada por la cantidad de cortes que hay, por indudablemente llamados a que mañana sigan las manifestaciones, contra lo que se considera es una constitución ilegítima, una reforma constitucional ilegítima y que, como vos decías, Maxi, por si alguien no lo escuchó bien, se votó hace un mes y medio. Es decir, no pasó un año, no pasaron diez años, no hay un gobernador que trata de reelegirse por decimocuarta vez, sino que hace un mes y medio los jujeños y las jujeñas votaron nuevas autoridades para la provincia, entre las cuales no está Gerardo Morales, sino alguien que representa a Gerardo Morales y votaron una convención constituyente y ganaron por casi el 50% de los votos. Ahora seguimos porque creo que tenemos un móvil allá. Ahora vamos a contar, digamos, cómo está la composición de la convención constituyente, pero me parece que acá se está jugando algo más. Y ojo, porque ha habido algunas expresiones de uno y de otro lado de la grieta respecto a lo que estamos viendo en estos días en Jujuy, ¿no? Algunos dicen, es un trailer del 2024, desde Juntos por el Cambio dicen esto, y desde el otro lado del kirchnerismo vienen anticipando esto hace rato. La idea de que va a correr sangre si un gobierno de Juntos por el Cambio, un gobierno de la oposición, quiere avanzar con un ajuste económico que todos están viendo inexorable hacia adelante, porque la economía argentina, vamos a ver de qué manera llega a diciembre. Entonces la pregunta es, ese juego en el filo de uno y de otro lado de la grieta, ojo que les puede servir a algunos del punto de vista electoral, pero después la Argentina sigue y nadie quiere muertos en la calle, nadie quiere una explosión y nadie quiere, sobre todo, una situación verdaderamente terrible, que se juega con las vidas de las personas. Está Marcelo Padovani en el centro de Juntos por el Cambio, donde hicieron ahí una conferencia de prensa conjunta hace un ratito Horacio Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich y toda la plana mayor del PRO, de la Unión Cívica Radical y de la coalición cívica. Marcelo. Hola, ¿cómo te va Maxi? Buenas noches, buenas noches al equipo, a la audiencia. Estamos con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño. Acaba de dar, como decís, una conferencia de prensa junto a Patricia Bullrich, junto a otros dirigentes de Juntos por el Cambio, no solo del PRO. Larreta, ¿qué reflexión tiene acerca de lo que está pasando en Jujuy? Y lo dejo en diálogo con Maxi Montenegro. Mirá, primero es una situación dramática, yo me solidarizo, me solidarizo, perdón, me trago, con Gerardo Morales, con todos los jujeños, a quienes apoyo. Estuve hablando con Gerardo a lo largo de estos días, todo el tiempo, poniéndome a disposición, ayudando como pudimos, y creo que dimos una muestra de unidad en Juntos por el Cambio, donde todos repudiamos la violencia. Acá el kirchnerismo está queriendo frenar un cambio, un cambio en la Constitución que beneficia a los jujeños y que además fue votado por una amplísima mayoría, lo quieren frenar con violencia. Así como quisieron frenar, recordamos todos, el cambio en la fórmula previsional en diciembre del 17, con violencia. Yo les digo, no es el camino, la Argentina quiere un cambio, vamos a cambiarle y mejorar la vida de todos los argentinos. Y como dijo Maxi, esto es un adelanto de lo que van a hacer a partir del 10 de diciembre, y no lo digo yo, lo han dicho a lo largo de este tiempo, muchos dirigentes, funcionarios, políticos, referentes del kirchnerismo, ya vienen diciéndolo. Lo que sí les garantizo a los argentinos es que nunca vamos a entrar en eso, no es lo nuestro, yo soy alguien de la acción, del hacer, no me engancho en peleas, en discusiones, mucho menos en situaciones de violencia. Eso es la Argentina del pasado, la Argentina de la agresión, la Argentina de que el que no piensa como yo es un enemigo y hay que prácticamente matarlo y la violencia, basta de eso. Mirá cómo estamos como país después de décadas de esa forma de hacer política, estamos con frustración, con inflación, con inseguridad, vamos por algo distinto, por un camino diferente, por el camino de los hechos, de la acción, de los resultados, de mejorarle la vida a la gente, de cambiar, eso es lo que yo propongo. Lo vamos a hacer a partir del 10 de diciembre y no nos van a frenar, no nos van a medrentar con amenazas y mucho menos con situaciones de violencia, vamos a actuar con toda la ley. La Argentina va a llevar adelante, vamos a llevar adelante un cambio enorme. La Reta, a ver, ¿qué tal, cómo anda? A ver, una pregunta respecto a esto, ¿no? ¿Qué tal, Maxi? Gracias por atendernos. A ver, respecto al futuro, ¿no? Efectivamente, si alguien está apedreando, quemando la legislatura provincial o cualquier edificio público y demás, obviamente tiene que intervenir la policía para proteger no solamente los bienes, sino las vidas de las personas, en este caso los convencionales o los legisladores que estuvieron ahí. Ahora, esto... Para eso y para meterlo preso al delincuente que está tirando piedras o quemando también, no solamente para defender y cuidar a las personas y los bienes públicos, pero también para meter preso al que incendia una legislatura, es un delincuente, no hay otra manera de llamarlo. Claro, lo que sucede es que nosotros hemos visto acá en la Ciudad de Buenos Aires muchas veces que hay cortes que se prolongan indefinidamente y una de las críticas que se le hace a usted es que no se levantan esos cortes. Y tengo entendido que... Sí, a ver. Pero Maxi, una cosa es un corte y una manifestación que podemos discutirlo y ahora hablamos de eso, y otra cosa diferente es quemar una legislatura. Sí, no, por supuesto. No es lo mismo, no da todo igual acá, no da todo igual. No podemos comparar una manifestación que podremos hacerlo mejor, insisto, ahora hablamos de ese tema, pero no se puede comparar con violencia, con gente agrediendo, quemando una legislatura, con gente como la otra vez, tirando piedras que pueden lastimar a cualquiera, no es todo lo mismo, Maxi. Lo que repudiamos y no vamos a permitir nunca es la violencia. Y si en alguna manifestación en la Ciudad de Buenos Aires aparece algún atisbo de violencia, la policía interviene. Como intervino el día de los famosos piedrazos que garantizamos con la policía de la ciudad que pudiera sesionar el Congreso y cuidamos a todos los diputados y senadores que estaban adentro. Pero no comparemos una cosa con la otra. Ahora, mirando hacia adelante, justamente, está bien, le planteaba el caso donde usted, me imagino, plantea que si la manifestación es pacífica, por más que estén cortando algunos carriles a la 9 de julio o el Metrobús o lo que fuera, bueno, el derecho de manifestar se deja porque si interviene la policía puede haber un mal mayor. De hecho, hay muchas críticas que Bullrich le ha hecho a usted respecto a eso. Yo ya expliqué claramente cómo se hace para reducir las manifestaciones y los cortes en la ciudad. Digo reducir porque nunca es cero. O sea, manifestaciones tenés en todas las ciudades del mundo. Porque además es un derecho. Lo que no tenés es con la frecuencia que hay en la Argentina. ¿Por qué hay esa frecuencia? Porque tenés un sistema de planes sociales donde los referentes, los grabois de este mundo, referentes de las organizaciones sociales, tienen ellos el poder de dar el plan a alguien o no dárselo. Entonces, a los que le dan el plan, con ese poder los presionan y los aprietan para ir a las manifestaciones. Y los obligan a ir. Por eso hay tanta manifestación. ¿Sabe cómo se corta eso el 10 de diciembre? Sacándoles la intermediación, sacándoles el poder a Grabois y otros tantos de decidir quién tiene un plan y quién no. Y que el plan lo dé el Estado con 45 casi por ciento de pobreza. Obviamente el Estado tiene que apoyar y ayudar a los que realmente lo necesitan. Pero no a través de intermediarios. Esto es la manera de reducir sensiblemente los cortes y las manifestaciones es sacando a los intermediarios de los planes sociales, que no van a poder convocar y movilizar más porque no van a poder obligar a la gente a ir a los cortes. Así se hace. Bien concreto, te lo dije, 10 de diciembre. No, pero la pregunta iba respecto a lo que está ocurriendo ahora en Jujuy. ¿Cómo se sale esta situación? Eso es violencia, es totalmente distinto. No, no, está bien. Obviamente he hecho desvivencia, deben ser totalmente repudiados. En Jujuy se sale denunciando, por supuesto. Pero eso se sale con la ley, se sale con la Constitución en la mano, Maxi. Y con la infantería, digamos, interviniendo frente a los docentes, frente a los manifestantes, a quien sea. Le pregunto, le pregunto. No, no, pero me está mezclando de vuelta. No, pero disculpame. No, pero estamos mezclando. La situación de Jujuy hoy no es de docentes manifestando, es de violentos queriendo quemar la legislatura. Lo que está en la legislatura, correcto. Entonces, bueno, por eso, cuando hay violentos queriendo quemar la legislatura, agrediendo y tirando piedras, tienen que actuar la fuerza de seguridad y llevarlos presos. ¿Cómo vas a permitir la violencia? ¿Van a quemar la legislatura? No, 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 hay que proteger efectivamente a la gente que está ahí. Pero, por supuesto, tiene que actuar la policía en forma contundente, denunciarlo a la justicia, y la justicia meter presos a todos los que participaron en el acto de delincuencia. ¿Tiene nada que ver eso con una manifestación de docentes? Por eso, ¿ustedes creen que esto se resuelve en los próximos días? No con una mesa de diálogo, o no con algún tipo de acuerdo político, sino con la imposición de la ley a través de la policía. Eso es lo que están planteando. O las fuerzas federales. Bueno, perdón, cuando hay alguien que está con un, no sé si un faufro, imagino que con una antorcha, si era queriendo quemar una legislatura, cuando alguien está con una piedra en la mano tratando de agredir a los constituyentes que están adentro, con esa gente no hay que... No, 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 eso me imagino que intervendrá la justicia y los detendrá. Bueno, pero por supuesto. Pero hay otras manifestaciones, además de eso. Para eso está la fuerza de seguridad. Pero eso es otra cosa, Maxi. Perdóname que te insista con esto. Una cosa es una manifestación y otra cosa es la violencia. No es lo mismo. Por supuesto, a los violentos tienen que estar presos, denunciados ante la justicia, y la justicia tiene que actuar en forma contundente para meter presos al que quiere quemar una legislatura o al que tira piedras a otro. Y meterlos presos ya para terminar con esta situación de violencia y agitación. Esa situación no tiene duda, no tiene duda, es lo que dice la ley, es lo que dice la Constitución. El que delinque, preso, como corresponde, o con la pena que corresponda según el caso. No hay duda, no es lo mismo que una manifestación donde, según el caso, hay mesas de diálogo. Tiene que ver una manifestación pacífica con la violencia, el vandalismo y la agresión que estuvo viviendo en Jujuy las últimas horas. Javier Calvo. La reta, usted decía que a partir del 10 de diciembre hay cosas que van a cambiar si gobierna Juntos por el Cambio. Y lo que se planteó hoy claramente con el caso de Jujuy es una suerte de laboratorio. Tanto para Juntos por el Cambio, dicho por ustedes mismos, como por el kirchnerismo, de lo que puede ser Argentina 2024. Es decir, que un gobierno de Juntos por el Cambio, ante ciertas reformas, va a tener resistencia en las calles. ¿Está planteado dentro de Juntos por el Cambio este debate de cómo salir frente a esa situación? Frente a situaciones de violencia, la única manera de salir es con la fuerza de seguridad. Frente a situaciones como la que vimos en Jujuy, de gente quemando la legislatura, agrediendo, tirando piedras, la única manera es con la fuerza de seguridad para hacer cumplir la ley. Ahí no hay duda. Y cuando digo después del 10 de diciembre, es porque ya escuchamos amenazas de dirigentes kirchneristas diciendo que lo iban a hacer. Lo dijeron ellos, no es una suposición, una idea que por ahí... No, no. Pero como les dije a ustedes, eso no va a frenar el cambio en la vida de los argentinos. Vamos a mejorar la educación pública, vamos a mejorar la salud, vamos a recuperar la salud. No, no, está bien, pero a ver, la reta... Yo muchas de esas cosas las hice en la Ciudad de Buenos Aires y tuve oposiciones y las salvo hoy para adelante. A ver, la reta, pero es pertinente... Acordate del Gobierno Nacional que me... Espera un segundito. Es pertinente la pregunta, porque evidentemente si es solamente los violentos y los delincuentes que tienen que intervenir la justicia y meterlo preso, ¿cómo se explica que el gobernador Morales haya bajado dos artículos que había votado en la Convención Constituyente? Digamos, me imagino que Morales ahí tendrá la idea... Perdóname los artículos. Y bueno, pero si hizo eso, porque habrá pensado que detrás de eso... Los artículos que modificó no tienen que ver... No, los artículos que modificó... ¿Dio marcha atrás por los delincuentes? No tienen que ver... ¿O vio que ahí había una protesta de algunos sectores que iba a haber...? No, no, discúlpame. Son dos cosas distintas. Los artículos que cambió el gobernador no son los relacionados a las manifestaciones y a los cortes, que son los que se supone generaron toda esta situación de violencia. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Está bien. Acá hubo un tema de información que no fue correcta, de mala interpretación, y se decidió modificar, lo cual es una muestra de la vocación de diálogo y de consenso del gobernador con representantes de los pueblos originarios que tengo entendido que él ya había consultado antes. Pero esa es una situación. No, pero entiende por qué le hago esta pregunta. Nos ponemos de acuerdo, porque obviamente nadie va a estar a favor de que quemen una legislatura en un Estado democrático o que incendien autos en una plaza pública en un Estado democrático. Además, el Poder Ejecutivo interviene los jueces, digamos, hay todo un sistema de representación política que no puede estar en quemar o tirar piedra. Ahora, yo lo que le pregunto, porque usted dice, vamos a ir con los cambios, vamos a imponer los cambios, y resulta que el gobernador aprueba una convención constituyente, yo tengo entendido que está por arriba del gobernador, y dice después, no, ¿saben qué? Por estas manifestaciones, bajo dos artículos. No sé. Pero perdóname, el cambio en los artículos no fue anterior y no fue por la situación de violencia que se generó. Fue por un reclamo, por un diálogo que se originó con las organizaciones. Ah, porque se dio cuenta que había avanzado en una reforma que no correspondía. O que había sido, o que no estaba dialogada. Para lo que él consideró, no habría tenido el nivel de diálogo que a él le gustaría tener. Pero no tiene nada que ver eso con una situación de violencia. Además, cuando hablábamos, dijiste recién una frase que no me siento representado, dijiste que vamos a imponer los cambios a como sea. Yo no creo eso. Yo creo que hay que construir mayorías democráticas para apoyar esos cambios. Hay que construir mayorías amplias, hay que construir mayorías que apoyen esto en el Congreso y tan importante que lo sostengan en el tiempo. Acá el cambio, si no se mantiene en el tiempo, no le mejora la vida a la gente. Entonces, no es una cuestión de imponer. Esa frase me suena autoritaria. Acá hay procesos democráticos establecidos en nuestra Constitución de cómo se aprueban las leyes, de cómo se aprueban las reformas. Por eso yo insisto tanto que el camino es el camino de construir una mayoría más amplia. No es el camino de imponer porque ganaste por un voto, sos el dueño de la verdad y vas a hacer lo que quieras. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. No creo en el camino de la agresión ni de la violencia ni porque yo gané la elección soy el dueño del país. Para nada. Sí creo en un camino de construir una mayoría más amplia, de sumar, de ampliar, que obviamente no es con todos. Yo jamás me pondría de acuerdo con el kirchnerismo y mucho menos cuando vemos situaciones como estas. pero sí para cambiar la Argentina, para mejorar la vida de lo que nos están mirando, para bajar la inflación, para impulsar el desarrollo de nuestro país. Necesitamos una mayoría más amplia. Simplemente. Yo insisto tanto en sumar. Simplemente. ¿Usted cree que hay... Para enfrentar situaciones como estas. ¿Usted cree que hay una responsabilidad en este caso de lo que se está generando en Jujuy del presidente Alberto Fernández? Primero, el solo hecho que no se pronuncie, de que no mande las fuerzas federales a colaborar o ponerlas a disposición. Digo, las fuerzas federales, si no están para situaciones como estas, ¿para qué están? Tampoco estuvieron, recordás, hace unos años cuando en Córdoba paro de la policía. Claro, son gobiernos que no son afines políticamente al gobierno y no se los acompaña. Digo, si no está para esto la fuerza federal, el presidente de la nación lo primero que haga lo llamo al gobernador y le pregunto cómo puedo ayudarlo. No, no solo no hacen eso, sino que salen a cuestionar, a criticar y además dejaron la huella por todos lados de la injerencia o de la participación de grupos kirchneristas en esto, con lo cual no solo no colabora el presidente, sino que tiene responsabilidad y no ayuda en nada, no ayuda en nada. Acá ha habido también, se ve a participantes de la Tupac Amaru ayudando, que es una organización kirchnerista también. Entonces, es una forma de operar de ellos que quieren frenar el cambio a través de la violencia y no lo van a lograr y no lo van a lograr y no porque lo impongamos nosotros por la fuerza, no, no. Acá lo que vamos a construir es una mayoría en la Argentina que apoye las reformas para cambiarle la vida a la gente y te repito, para mantenerlas en el tiempo. De nada sirve un gobierno que cambie para un lado, a los cuatro años que cambia para el otro, para el otro. Hace 80 años que estamos en un péndulo infernal en la Argentina. Habrá un segundo porque tiene una última Javier Calvo. Un pulso mayoritario. Dale, Javier. La última, Larreta. ¿Lo acerca, lo aleja o es indistinto esto que pasó en Jujuy a Morales a la candidatura vicepresidencial en su fórmula? Primero, yo estoy muy cerca de él hace mucho tiempo. Estoy muy cerca de él todo lo que pude estar cerca y solidariamente con él en todo este proceso. Hablé con él un montón de veces, hablamos y tengo mucha afinidad y lo valoro muchísimo al gobernador Morales como gobernador. De hecho, los jujeños lo valoran mucho y apoyaron la continuidad de su gobierno, de su equipo ahora por una amplísima mayoría. No me está contestando. Él fue el que desarrolló el litio en la provincia. No me está contestando. No, en términos de elección del vicepresidente tenemos tiempo una semana más. Me voy a tomar ese tiempo donde, ya te digo, hay un plazo legal que vamos a cumplir antes del fin del sábado a la noche que viene. El sábado a la medianoche. ¿Quién me acompaña? Exactamente. Larreta, gracias. Muy amable, como siempre. Marcelo Padovani. De nada. Buenas tardes, buenas noches. Gracias. Gracias. A ver si podemos mostrar un ratito la imagen que no se veía hace mucho de Larreta y Bullrich juntos con la plana mayor de Juntos por el Cambio poniéndose todos detrás. Estaba Pichetto, estaba José Luis Esper, estaban los dirigentes de la coalición cívica, Martín Lustó, dirigentes radicales, detrás Vidal, Ritondo, Santilli, todos los que están en una interna muy dura dentro de Juntos por el Cambio pero cerrando filas detrás del gobernador Gerardo Morales. Está el doctor Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, Diego Bossio, gracias por venir, economista que hoy está en las filas de Schiaretti, el gobernador de Córdoba, planteando el peronismo federal por fuera de la interna entre Scioli, Massa y Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿qué está pasando Andrés Gil Domínguez? ¿Cómo se interpreta lo que está pasando y lo que es la reforma de la Constitución en Jujuy? La reforma de la Constitución provincial siguió todo el procedimiento previsto por la Constitución de la provincia de Jujuy? Sí. Se reformó tal cual está previsto. Es una reforma parcial pero muy grande con aspectos bastante novedosos pero en dos temas sensibles especialmente para el contexto de la provincia de Jujuy como es el resguardo y garantía de la propiedad comunitaria de los pueblos originarios y el derecho y el derecho a la protesta que a su vez es parte del derecho a la libertad de expresión la redacción de varios de estos artículos es una redacción ambigua a veces contradictoria y que deja muchas dudas en términos de proteger a los pueblos originarios como minoría y de proteger el derecho a la protesta en términos también de una garantía para que las minorías se expresen y a veces en términos contradictorios porque el tema del derecho a la protesta la constitución me parece que de forma inadecuada porque esto ya está regulado en el código penal hay jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos en la materia impone como una prevalencia absoluta de la libertad de circulación sobre el derecho a la protesta en términos de la prohibición de cortar de cortar pero a continuación establece que se deben respetar y resguardar los estándares previstos por el sistema interamericano por los tratados sobre derechos humanos una redacción un poco más pulida hubiera evitado este problema y también en términos de lo que es el resguardo de la propiedad comunitaria de los pueblos originarios una redacción más pulida ahí dio marcha atrás Morales en parte dio marcha atrás en parte dio marcha atrás una redacción más pulida más cuidada no hubiera generado este nivel de conflictividad ahora si lo que llama la atención es que un gobernador que es un poder constituido pueda decir que baja dos artículos que fueron aprobados por una convención constituyente que es de un rango superior al gobernador al gobernador entonces me parece que también acá hay un error político de Morales porque de alguna manera inconscientemente dice yo puedo manejar toda esta provincia como quiero aún puedo manejar lo que es una reforma constitucional y una convención constituyente que está por encima del cargo que lo ocupa ahora vamos a hablar un ratito porque en la Argentina se habla también mucho de que hay dictadura ahora hablando de dictadura de Morales a nivel nacional hasta la propia vicepresidenta decía que estamos no en el estado de derecho digamos si juegan los políticos que se conocen todo que van que vienen que hacen financiamiento cruzado de campaña para hacer perder al otro y demás están permanentemente con la idea de que en la Argentina no hay estado de derecho en este caso de la constitución después vamos a hablar si tenía alguna instancia de revisión por la justicia local la Corte Suprema de Justicia Nacional y demás vamos al móvil porque ahí está Enrique Figueroa Enrique ¿qué está pasando en este momento ahí en Jujuy? Buenas noches Maxi por ahora se mantiene un momento tranquilo se calmó fueron descentralizados todos los focos de enfrentamiento que hubo durante toda la tarde pero sí tenemos información que estaba llegando gente que estaba llegando más gente aquí a lo que es San Salvador de Jujuy afuera de la legislatura por ahí también están los docentes pero ellos están manchando de manera pacífica también tenemos la información que los colectivos de larga distancia se cancelaron todos los viajes que estaban previstos se cancelaron porque hay distintos cortes en las rutas nosotros también cuando llegábamos acá tuvimos que pasar por cortes entonces todavía eso permanece pero por ahora se mantiene una noche tranquila y también tenemos la información que mañana van a continuar también los manifestantes y la protesta también está aquí conmigo Nicolás del Caño diputado nacional Maxi tiene retorno así que escucha ¿qué tal Del Caño? ¿cómo anda? bueno ¿cuál es la interpretación de lo que está sucediendo? tengo entendido que la izquierda ahí tiene seis convencionales es decir tiene una representación importante 13% de los votos sacó es la tercera fuerza política viene juntos por el cambio el radicalismo todo eso después viene el peronismo en sus vertientes y después viene la izquierda es una provincia donde la izquierda tiene un peso importante 13% de los votos en la convención constituyente seis convencionales ¿qué es lo que está sucediendo? ¿cuál es la interpretación suya de lo que está sucediendo en la provincia? Sí Maxi nosotros justamente como decís con nuestros compañeros como Alejandro Vilca nuestra compañera Natalia Morales ustedes la habrán visto que fue detenida en Purmamarca hace pocos días una brutal represión nuestro compañero Gastón Remi y otros constituyentes dimos primero un debate y una pelea para que se conociera el texto de la reforma hubo debates en comisiones que inclusive fueron censurados aquellas personas que querían filmar la opinión de distintos constituyentes para darlo a conocer a la ciudadanía es decir que se sesionaba entre cuatro paredes también planteamos obviamente que rechazamos esta constituyente porque cercena el derecho a la protesta porque avanza contra los derechos de las comunidades originarias y otros puntos y obviamente acá hubo cuando el gobernador dice escuchamos hubo diálogo mira las distintas comunidades algunas comunidades gracias al planteo nuestro hablaron en las comisiones todas se expresaron y están los videos se los podemos dar todas se expresaron en desacuerdo con la convención hasta que no cortaron las rutas y hasta el día de hoy ahora hay 19 cortes de ruta en la provincia hasta que no cortaron las rutas Morales no salió a decir nada ayer dijo esto de los dos artículos que tampoco conforma porque hay otros artículos que están avasallando los derechos de las comunidades e intentan avanzar sobre los recursos como el litio y demás entonces digo acá es totalmente falso Morales miente y por eso hay una bronca tan tan extendida en las comunidades en los docentes también hoy en la manifestación muchas personas me decían desmientan esto que está diciendo Morales que ya se arregló con nosotros nosotros estamos reclamando por un salario mínimo que cubra la canasta básica no queremos salarios de hambre como tenemos hoy y dice que arregló cuando en realidad dice que va a liquidar esta nueva propuesta que hizo económica y el que no está de acuerdo descuento de los días de huelga o sea se maneja de esa manera y como escuchaba recién a quien me antecedió creo que un constitucionalista correctamente decía Morales dijo que iba a modificar estos dos artículos por encima de la convención constituyente que hicieron los convencionales del frente izquierda después de dar esta discusión en esta pelea plantear los argumentos de por qué lo rechazamos retirarnos retirarnos para estar junto al pueblo en la movilización y creo que Morales con el apoyo absoluto del PJ vos decías la izquierda es tercera fuerza si somos una fuerza muy importante aquí en la provincia de Jujuy pero el peronismo le votó de manera unánime a Gerardo Morales todos los artículos de esta convención constituyente entonces ahora pelean las calles del caño te digo esto me parece muy importante Maxi mira apenas comenzó la convención Morales agregó temas que no habían sido ni siquiera planteados en la campaña como por ejemplo eliminar la elección de medio término y que quien ganase la elección cada cuatro años se quedase además con la mitad más uno de la legislatura quien ganara la gobernación o sea la suma del poder público porque ya tiene la justicia adicta y quería además el poder ejecutivo y el poder legislativo de manera automática bueno después tuvo que retroceder por la movilización y demás pero se mantiene en esto de cercenar el derecho a la protesta que es un derecho básico fundamental para visibilizar cuando se están incumpliendo derechos y para conquistar nuevos derechos por supuesto a ver una pregunta de Javier Calvo Nicolás Directo ¿qué opinás del intento de asalto a la legislatura de hoy en Jujuy? porque está bien la resistencia la rebelión la movilización pero cuando ves que intentan incendiar la legislatura para evitar que sesione la constituyente o que juren la nueva constitución ¿no te genera nada? Mirá Javier a mí me genera una bronca bárbara que haya en este momento una cantidad enorme de personas que están heridas que participaron de esta movilización hay personas que fueron intervenidas y que hay que esperar su evolución para ver si pueden salvar su vida ¿no? fue una represión brutal feroz con infiltrados también de parte de la policía de Morales a todo el mundo ¿no? a mujeres a niños fue una represión brutal obviamente hubo gente que se defendió frente a este ataque pero yo lo que te quiero decir es que es una convención totalmente a espaldas del pueblo trabajador por eso la movilización y por eso esa bronca que yo realmente hoy escuché a muchísimas personas que me vinieron a agradecer el hecho de que estemos acompañando y que estemos apoyando porque también querían que esto se visibilice a nivel nacional ¿no? la situación que se está viviendo en Jujuy lo que se ve a esta hora ¿no? con 50 detenidos 50 detenidos y están cazando gente están yendo a las casas con camionetas blancas muchas de ellas sin patentes que acá le dicen la brigada como si estuviésemos en la dictadura realmente pero realmente son prácticas totalmente dictatoriales del caño ahí me escribe Julio Pimato del gremio de judiciales me dice que la represión pues las protestas vienen de ya hace dos o tres semanas que la represión empezó hace hace 10 días me dice Julio Pimato pero pero más allá de eso digamos el hecho de quemar la legislatura en un estado democrático uno tiende a pensar que bueno si había manifestaciones por un lado de docentes o de o de pueblos originarios o de sectores que estaban en contra una cosa es eso y otra es quemar la legislatura y lo que estamos viendo en las calles no empieza no empieza a jugar ahí pero perdón no empieza a jugar ahí y a mí me preocupa eso digamos porque veo que hay una polarización feroz en la Argentina y no tiene que ver con la izquierda que es una minoría digamos sino tiene que ver con los dos grandes partidos ¿no? el peronismo y demás y hemos visto ahora vamos a mostrar los cruces entre Morales con Alberto Fernández con Cristina y demás y están jugando me parece la disputa nacional ¿no? en medio de una campaña electoral muy pero muy fuerte ¿no? de un gobierno que teme que perder e irse y uno que aspira aspira a llegar ¿no? ¿no se está metiendo eso también en lo que está sucediendo hoy en la provincia? Mirá por supuesto que Morales con el apoyo de la RETA de Bull y Juntos por el Cambio dicen este es nuestro nuestro plan es el ajuste los salarios de hambre la represión la entrega de los bienes naturales comunes pero acá hay que decir que la complicidad del PJ o sea porque Alberto Fernández dice usted es el responsable dice Morales no solamente Morales mientras reprimían salvajemente allí estaba el PJ votando otra vez unánimemente las modificaciones que plantea la UCR hay una sociedad enorme y te digo una cosa más en la provincia de acá al lado en la hermana provincia de Salta hubo una represión también brutal a docentes hace unas semanas atrás siguen con reclamos y en muchas otras provincias y el gobernador es del frente de todos es un gobernador del frente de todos amigo Sergio Massa estuvo en el acto de hace pocos días ¿no? y encarceló 20 docentes Sáenz también hizo una ley anti-movilización anti-piquete porque no quieren que la gente reclame frente a la situación de saqueo que están haciendo de los recursos y además de los salarios de hambre que pagan a docentes y a todos los trabajadores la juventud hoy venían muchos jóvenes a decirme Maxi que no tienen laburo que tienen laburo que no les alcanzan que hacen changa hacen lo que pueden y bueno la gente está saliendo a la calle realmente se ha despertado yo creo que el verdadero laboratorio es el laboratorio del pueblo que se pone de pie y se levanta contra todos aquellos que quieren plantear los planes del Fondo Monetario Internacional y que siempre hay que ajustar a los de abajo como dice juntos por el cambio que dice bueno en 100 días vamos a hacer en vez de en 100 días en 100 horas vamos a hacer todo el ajuste o lo hace el frente de todos de la mano de más apoyado por Cristina Kinder el mega ajuste del Fondo Monetario Internacional y ni hablar mi ley con su delirio de dolarización que implicaría una mega devaluación del salario aún peor de lo que ya se está viviendo con salarios que no alcanzan entonces me parece acá que el verdadero el laboratorio para el pueblo trabajador que tiene que salir a la calle a nivel nacional va a haber una jornada mañana y estos días este paro de distintos sectores exigimos un paro nacional activo para que se exprese el repudio a esta represión y también a la reforma de Morales y a las políticas de ajuste de los distintos gobiernos Delcaño gracias muy amable siempre por atendernos gracias desde ahí desde Jujuy ya vamos a volver con el móvil en Jujuy se suma Diego Gossio no sé si tenemos los tweets de los cruces ahora quiero que lo repasemos con Javier Calvo de los cruces entre Morales Alberto Fernández Cristina que reapareció también en el cruce y en un ratito vamos a hablar con Javier Timerman un hombre de las finanzas me interesa mucho cómo está viendo la Argentina hacia adelante donde algunos dicen che pero estamos viendo algunas imágenes del futuro tal vez si esto no se encarrila correctamente entre la dirigencia política está también Humberto Esquiabone que es el presidente del PRO además de ser senador es el presidente del PRO de senadores el jefe del bloque de senadores del PRO gracias por venir estuvo recién ahora me interesa su opinión bueno vos ¿cómo estás viendo? vos la conocés a todos los personajes desde Cristina Alberto Fernández Massa Gerardo Morales bueno obviamente a todos los de Juntos por el Cambio lo increíble es que se conocen todos todos se conocen digamos en ese juego político ¿cómo estás viendo lo que pasa en este momento la paz tiene que ser el bien supremo de cualquier gobierno si no hay paz y no hay orden es imposible que las sociedades funcionen y cuando las sociedades no funcionan lo que hay es más pobreza más dificultades retroceso retroceso social y demás yo soy un profundo convencido que el diálogo es la manera de resolver los temas el diálogo y los acuerdos también soy convencido de que hay una constitución recién acá quien estudia estos temas decía se cumplieron los procedimientos se cumplió hubo una elección hay una mayoría las mayorías están establecidas en una convención constituyente y evidentemente el orden tiene que servir para que haya una buena convivencia si no hay orden en una sociedad la buena convivencia y la funcionalidad de una sociedad empiezan a desgranarse yo estoy convencido de que yo he vivido situaciones de violencia decía en recio Horacio hacía referencia a algunas leyes que se votaron recuerdo era senador yo era diputado y la verdad que no se puede ni siquiera legislar no se puede dialogar no se puede debatir con profundidad y con sustancia cuando la violencia está en las calles del caño lo único que hace es hay que levantarse y protestar no acepta las normas democráticas y las normas de la convivencia propia de la democracia que están establecidas en nuestra constitución nacional a mí me duele lo que pasa pero más me duele la inflación más me duele el 45% de pobreza más me duele un engobierno disfuncional de internas abiertas que no se ponen de acuerdo y lo que más me duele es la profunda grieta que hay en la Argentina que nos tiene a todos los argentinos de rehenes y la grieta esta maldita grieta como siempre la llama Schiaretti el gobernador de Córdoba se visualiza en esto se visualiza en violencia en no respetar en no respetar el orden constitucional en no dialogar en provocar y no dialogar por parte de los dirigentes es más negocio hacer la grieta y ponerme del otro lado y gritar y generar situaciones extremas que poner contemplanza y con paz las cosas sobre la mesa y discutir con lo cual yo lo que creo que hay que llamar a la reflexión basta de señalarse quién es el culpable quién no es el culpable si el peronismo si no el peronismo si el oficialismo esto lo único que hace es nos daña a los argentinos daña a una provincia como Jujuy que históricamente tuvo muchos conflictos recordemos que Jujuy recién a partir de Eduardo Fellner empieza a tener cierta estabilidad política recordemos lo que ha pasado en Jujuy incluso en el gobierno de Fellner con Milagro Salas empieza a tener características democráticas antes de Eduardo Fellner no duraban los gobernadores en Jujuy yo lo he hablado mucho con el ex gobernador lo he hablado incluso con Morales no duraban los gobernadores es una provincia con un nivel de conflictividad muy grande y evidentemente hay un charlo de la cuna de los piquetes del 2001 bueno de Perro Santillán tanto Neuquén como Jujuy de la cuna exacto de la cuna exacto exacto entonces yo lo que digo acá hay un síntoma de una sociedad que empieza a tener dificultades serias y esto requiere de que los gobiernos tengan la sensibilidad necesaria para tratar con ese síntoma pero también hay que ser enérgico con esto y claro y contundente y dividir las aguas porque hay una línea que cruza repudiar la violencia repudiar los ataques creer que las cosas se solucionan tirando piedras tirando piedras no vamos a resolver nada en la Argentina tirando piedras lo único que hacemos es agravamos una situación que a todos nos duele ahora mirando hacia adelante dejo de lado la izquierda que siempre es consecuente en los últimos años no aporta nunca nada es el mismo discurso que hace seis años pero es consecuente decía se va Cristina viene Macri y sigue el FMI se va Macri viene Alberto Fernández con Massa y con Cristina sigue el FMI y han estado durante todo este tiempo en la calle cuando el peronismo estaba en los despachos cuando el movimiento Evita estaba en los despachos y de mano no estaban en la calle cuando si hubiera otro gobierno nacional hubiese estado en la calle también el peronismo pero por eso saco a la izquierda que es una minoría ¿qué está pasando con la dirigencia política pensando hacia adelante? algunos hoy a mí me sorprendió algunos decían de Juntos por el Cambio este es un trailer de lo que vamos a ver después de diciembre y es algo que coinciden del otro lado lamentablemente desde el peronismo que han venido diciendo ojo que acá va a correr sangre en las calles si se aplica un plan de ajuste ¿qué es lo que viene en la Argentina a partir de diciembre? yo insisto que es necesario en la Argentina generar grandes acuerdos para que estas cosas no sucedan es necesario y hemos insistido de manera permanente y estamos convencidos que la Argentina yo no quiero entrar en el pesimismo yo creo que la Argentina tiene una gran oportunidad si nosotros somos capaces de ordenar la institucionalidad si somos capaces de plantearle a la Argentina una transformación en serio de sus instituciones respeto de la justicia respeto de la institución monetaria orden fiscal yo no tengo duda que la Argentina tiene capacidad de poner en marcha toda su capacidad productiva la de los trabajadores la del litio en Jujuy en el norte de Catarmaca y el Salta la de la industria del conocimiento la de Vaca Muerta la de nuestro agro la de la agroindustria la de la industria argentina y todo eso requiere de una Argentina que funcione no disfuncional y eso requiere de paz y la capacidad de generar acuerdos que perduren el tiempo yo estoy convencido de que hay un camino alternativo a la grieta por eso desde hace mucho tiempo milito en esta idea del diálogo y esta idea de los acuerdos y voy a seguir insistiendo y seguramente para la izquierda o para sectores extremistas nosotros somos moderados no, nosotros no somos moderados nosotros somos firmes que no estemos en la calle no significa que no seamos firmes ahora vuelvo sobre ese tema con el tema del posicionamiento de Schiaretti y juntos por el cambio y la intención de la reta de sumarlo repasemos un poquito los cruces que hubo en el día de hoy entre Morales Alberto Fernández si, arrancaron con Gerardo Morales si no me equivoco si la cámara nos acompaña responsabilizando a Alberto Fernández si podemos ver el tweet por ahí hago responsable al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kircher de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy si, los violentos no nos van a torcer el brazo a 40 años de democracia repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está haciendo el kirchnerismo y el frente de izquierda en Jujuy bien, a esto sobrevino con imágenes de la pantalla de hoy en la televisión mostraban prendiendo fuego un auto la legislatura exacto a esto sobrevino respuesta del presidente de la nación diciéndole sobre el tweet de Gerardo Morales retuiteándolo usted es el único responsable de haber llevado nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la constitución nacional abro paréntesis esto termina en la corte suprema presidente a ustedes que les gusta tanto la corte suprema esto termina ahí Gerardo Morales le contesta presidente Alberto Fernández usted está a cargo de evitar los cortes y liberar el tránsito en rutas nacionales e internacionales como la 52 a la 9 de 34 esas rutas son competencias hágase cargo de resolver eso Alberto Fernández no mandó ninguna fuerza federal a Jujuy aunque le contesta el gobernador aunque con usted todo es imposible como puedo pensar que tiene idea de lo que es un delito si no se da cuenta de la inflación que tenemos de la cantidad de pobres que se generan pa 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 dígame parece que es democrático muestra oficinas de la legislatura de Jujuy y también hay un tuit se sumó a la discusión recordemos que Morales durante mucho tiempo era acusado de negociador tanto con Alberto Fernández con quien tiene una relación especial como con Sergio Massa exactamente de negociar permanentemente con el gobierno nacional de hecho de eso lo acusan los halcones de Juntos por el Cambio pero acá obviamente rompe todos los puentes con Alberto Fernández acusándolo directamente de estar instigando la protesta la vicepresidenta tuitea hágase cargo gobernador Morales y pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado lo que está sucediendo en Jujuy es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe le pasa factura de que la represión salvaje del 2001 el estado de sitio porque Morales era viceministro de desarrollo social en el 2001 exactamente y Patricia Bullrich estaba también era ministra de trabajo exacto estos fueron los cruces que no llevan mucho a ningún lado y le respondió Gerardo Morales esto le parece pacífico Cristina Fernández de Kirchner es una vergüenza que financien a grupos violentos para generar caos en Jujuy agrupaciones kirchneristas de todo el país vinieron a participar e incentivar la toma de nuestras calles y quemar nuestra legislatura ¿quién los mandó? bueno ahí están los cruces de las máximas autoridades tanto de la provincia como a nivel nacional tuiteando gente aparte que tiene diálogo directo si quieren levanta el teléfono han hablado pero un montón de veces no creo que Morales hace tiempo que con Cristina está totalmente cortado eso fue senador también Gerardo Morales pero bueno Morales y Alberto Fernández la cantidad de veces que hablaban por día o con el actual ministro de economía y demás pero bueno es cierto que también Cristina no habla con el presidente o sea estamos en un problema clave en la Argentina está Humberto Schiavone que es el presidente del bloque del senado del PRO bueno cerraron todos filas detrás de Morales y hoy estaban Larreta y Burrich juntos sí, sí por supuesto eso fue una clara muestra de unidad y de respaldo al gobernador Morales y al proceso democrático constitucional de la provincia Jujuy quiero hacer una aclaración porque sobre la desinformación se generan por ahí malos entendidos no es que el gobernador Morales bajó dos artículos mano militar y por encima de la constituyente claramente eso no es así en la propia constituyente la mayoría oficialista propuso dejar sin efecto dos artículos que tenían que ver con los derechos de los pueblos originarios en virtud de que había una desinteligencia con acuerdos que se habían avanzado y después los propios representantes dieron marcha atrás entonces para cegar cualquier tipo de conflicto se dio de baja eso pero bajo ningún punto de vista es que la constitución de la provincia la autoriza al gobernador a por el solo imperio de su cargo dar de baja creo que eso tenemos que ser serios en el tratamiento de estos temas quiero hacer una reflexión con respecto a lo que decía Diego recién de la grieta porque acá también se usa el eslogan antigrieta como eslogan político acá ¿qué es la grieta? si la grieta son visiones distintas respecto al problema del país forma parte del juego plural y democrático de cualquier sociedad republicana ahora si la grieta significa que no podemos sentarnos a dialogar porque consideramos al que piensa distinto como nuestro enemigo lo descalificamos y lo combatimos a lo que dé lugar como lo inauguró el kirchnerismo porque este modus operandi no existía en la Argentina si no no hubiera sido posible el pacto de Olivos entre otros pactos fíjense lo que pasó con el gobierno de Macri Macri tuvo siempre las cámaras con minoría absoluta es decir arrancó con senadores con 16 senadores de 72 con 5 gobernadores de 24 y sin embargo se pudo dialogar porque el kirchnerismo estaba reducido a su mínima expresión vos fuiste diputado y sabés que se han logrado muchos acuerdos durante el gobierno de Macri al margen del kirchnerismo que era una minoría en ese momento una minoría después en una primera etapa le pasó lo mismo que al kirchnerismo a Cristina Cristina empieza a cerrarse y a cerrar fuerte la grieta en su segunda etapa cuando está en retroceso cuando está achicándose Macri hizo acuerdo se fue con Masa a Dago por ejemplo con el peronismo renovador y demás pero a partir del tercer año de gobierno cuando le estalla la crisis y demás y va todo arranca abajo y sobre todo en el final de su gobierno hace campaña con los halcones y está en esa tesitura Yo estuve en el Congreso hasta el último día de Macri y le digo que hemos sacado leyes en el último semestre del 2019 es decir que el diálogo con el peronismo peronismo republicano el peronismo democrático funcionó hasta el último momento y el kirchnerismo en ese momento estaba reducido a una mínima expresión de 10 o 12 senadores no me acuerdo con exactitud Pero es cierto que la grieta le inauguró el kirchnerismo ahora del otro lado ha aparecido también un antiquillinerismo feroz y de hecho es un poco la discusión que hay tengo entendido dentro de Juntos por el Cambio o no La grieta es no poder levantar el teléfono y la incapacidad política de poder resolver esto y todos expectantes y todos con un nivel de tristeza y de angustia producto de lo que está pasando en la querida provincia de Jujuy Entonces Humberto con todo respeto nosotros yo soy vos me consta me consta que sos un hombre de diálogo sos un hombre del interior de la Argentina y sos un hombre que defendés los intereses de tu provincia Un interior que conoces bien Un interior que conoces bien Sí El mío Sí Mi provincia Sí, sí Misiones Sí, pero me consta todo eso y hemos dialogado y hemos trabajado y yo creo que eso tiene que ser el ejemplo de la democracia Ahora bien frente a una situación crítica de esta naturaleza ¿A vos te parece que de un lado y del otro lo único que hay que hacer es tirarse con tuit? ¿A vos te parece que no tienen la capacidad los dirigentes de levantar el teléfono y decir che, ¿cómo hacemos para apaciguar los ánimos? La izquierda claramente lo dijo del caño lo único que quiere es levantarse y tirar piedras Esas expresiones minoritarias nosotros lo que somos profundamente demócratas y lo que realmente queremos dialogar las tenemos que repudiar Ahora bien tenemos que y esto es de los dos lados y yo coincido que es de los dos lados y también coincido que hay sectores del peronismo que nunca quieren dialogar ¿Qué sectores? Básicamente el kirchnerismo las expresiones más extremas del peronismo el kirchnerismo lo no pretenden dialogar y este es un conflicto que viene hace muchos años yo recuerdo era funcionario y me acuerdo un día en este canal en el otro estudio hablando sobre el corte ¿te acordás de Lear? la famosa autopartista la panamericana con expresiones muy fuertes incluso los jueces retirándole a la gendarmería que era absolutamente repudiable una jueza federal retirando no permitiéndole a la gendarmería hacer cumplir el derecho de la libre circulación y mientras tanto millones de argentinos o miles de argentinos en ese caso rehenes entonces yo creo que tiene que haber orden para la buena convivencia respeto de la constitución y tiene que haber verdaderos demócratas que levanten el teléfono y hablen unos con otros si no, no se resuelve esto esto no se resuelve del negocio político lo quiero sumar a Mario Negri que está en comunicación Negri ¿qué tal? ¿cómo anda? hola Maxi ¿cómo les va? un gusto bueno una reflexión de lo que está sucediendo por estas horas no, lo que acabo de escuchar me parece a mí que eso es lo que debería transcurrir en una sociedad normal democrática a donde se respeta la división de poderes a donde no crees solamente en el pensamiento único pero vamos a los hechos los hechos son así de claro Jujuy recuperó tuvo ocho años de paz antes a Jujuy vos tenías que entrar por un estado paralelo y te cobraban peaje en la ruta bueno no quiero detenerme a recordar ese pasado pero tengo una sensación y siguiendo lo que decía Bocio que coincido en el fondo si el presidente de la nación no es el problema del teléfono lo primero que la máxima autoridad del país que tiene responsabilidad no solo no levanta un teléfono sino que además asusa la violencia que está viendo por televisión se pone a tiro del código penal de una denuncia penal se pone a tiro de una desobediencia civil y del orden democrático como lo establece la constitución que puede esperar abajo segundo lugar los hechos creen ustedes por casualidad Maxi que la comunidad originaria que puede estar discutiendo un artículo o no y que se dio marcha atrás es la que arma la bomba molotov solo que se metían de cabeza por la ventana la comunidad originaria son los que daban vuelta a los autopatas para arriba son los que entraban a la legislatura claro cuando entró Trump era distinto en el congreso de Estados Unidos no esa no es la comunidad originaria hay dos comunidades que tienen una discusión un debate no interpretación escuchémoslo al gobernador y a ellos en todo caso el paro docente que el paro docente está transcurriendo todavía y están discutiendo ahora díganme en qué provincia no están discutiendo por salario ¿a dónde está Varadero? ¿lo han visto ustedes que ande quemando? ¿están dando vuelta a los autos? ¿a Kicillof? ¿o Kicillof le paga 300 mil pesos a cada docente? ¿dónde han visto eso? ¿dónde lo han visto a Yasky? van más rápido que un avión a Jujuy es como si hubiese miel en una convocatoria lo que hay ahí es la idea de ver a ver si lo podemos voltear volteémoslo porque no se bancan de que había un estado paralelo que lo sufrió un gobierno peronista que lo había votado la gente y el gobierno nacional del kirchnerismo le mantenía un estado paralelo quinto capítulo yo lo escucho a Delcaño tengo respeto nos visitamos en el congreso hablamos todavía es la antítesis obviamente de lo que piensa políticamente ahora escuchame Delcaño vos me vas a decir a mí que porque la gente está nerviosa se rompa un cordón cuneta entero y se manden 56 policías cuando vos los viste lo que era los he visto a ellos mostrando unas balas de goma que está feo es horrible eso que tengan que recurrir a eso la policía y por qué no ponen en las dos manos las piedras con las que rompían las ventanas ustedes escucharon en esta televisión cuando decía rompe rompe quemen todo no roben nada no se lo lleven rompe y si ustedes creen que son de la comunidad originaria que vienen a reivindicar un derecho de hace 200 años esa es una organización en el 2017 a ver Pietra Gala en el 2017 corría la valla Pietra Gala es el mismo que se fue a Formosa a decir que Gildo Infran estaba cumpliendo con la ley mientras la gente estaba presa dentro de los hospitales es el mismo Pietra Gala que fue a las Naciones Unidas a hacer un papelón a hablar de la UFED es el mismo Pietra Gala que se fue ayer a azuzar lo que pasaba en Jujuy y le preguntaron por el Chaco y dice que no tiene una secretaría de sus competencias como si lo que pasó con los derechos humanos en el Chaco y con un gobierno de ellos la CGT perdóname Maxi lo digo tengo años en esto sacó un comunicado hoy la CGT no ha sacado un comunicado por los más de el 50% muerto de hambre de los 19 millones de pobres lo único que le falta meterse a dormir en la casa de gobierno pero por favor hay que tener un grado de pudor entonces obviamente ¿quién quiere la grieta? nadie lo que yo sí creo es que cuando se junta un sector el kirchnerismo como filosofía con un sector de la izquierda violenta ven ese camino ven ese camino y acá hay teléfono para todos para la oposición también para junto por el cambio también hay un teléfono porque este es un país que tiene que te escucho todos los días y hay que subir el Himalaya empata como digo yo con lo que viene con más del 50% de argentinos que están en la informalidad 19 millones de pobres la economía que no crece la inflación todo lo que le querramos agregar y sin embargo sin embargo nada nada vos lo ves no dan vuelta a la vista hoy la he escuchado y lo digo con mucho dolor Estela de Carlotto creo que dijo que Morales han nacido mal una persona a la que he respetado por los derechos humanos ¿qué han dicho de lo del Chaco? el poder el poder sí separemos no hay país con grieta está claro pero hay ley puede desobedecer la ley desde arriba desde el poder para que la gente después cumpla la ley eso es básico para una sociedad que se debe organizar acá lo que están haciendo es además diciéndole muchachos al que vaya a subir al gobierno como me estoy diciendo primero para Jujuy me van a pagar lo que hicieron con Milagro Sala era mejor ese estado paralelo que se lo hacía el peronismo y a los otros les estoy diciendo con nosotros no se vayan a meter para adelante Negri va a ser el camino en la Argentina le agradezco está claro el mensaje tengo varios invitados acá en el piso pero está claro está claro el mensaje saludo a todos gracias Negri cierro con Schiavone y ahora lo sumo a Javier Timerman uno tiene la impresión de que mirando hacia adelante y bueno está complicado porque obviamente la Argentina yo siempre digo es un estado democrático en todo sentido digamos la gente vota hay alternancia la Argentina sigue creyendo que los políticos de un lado y del otro lo van a sacar de la crisis entonces a los dos años se entusiasman con uno y a los dos años le dicen este ya está está muerto que venga el otro y todos tienen ahora están una parte con Milagro va a venir con la receta y demás y nos va a sacar y nos va a salvar entonces eso da hasta ahora no ha habido las crisis en la calle políticas que ha habido en los últimos años en Latinoamérica lo que ha pasado en Chile lo que ha pasado en Colombia bueno lo que ha pasado en Ecuador en Perú pero por otro lado hay una imposibilidad muy grande hacia adelante de decir bueno cómo van a construir políticamente cómo van a ser los consensos necesarios o los acuerdos ya vemos los consensos para poder gobernar a partir del 10 de diciembre si efectivamente hay un cambio de gobierno el arco político siempre dialogó y siempre se salieron de las crisis con diálogos y con acordando políticas mínimas el 2001 es un ejemplo el 2001 2002 yo fui parte fui jefe de gabinete con el primer gobierno de Ramón Puerta esos días de transición y hubo un diálogo me acuerdo que vino Alfonsín a la Casa Rosada a ver cómo se armaba la asamblea constituyente para elegir el nuevo presidente qué medidas iban a tomar inmediatamente cosa que lo hizo Dualde después con la baña etcétera Remes primero la baña después pero había diálogo entre los sectores el problema es el kirchnerismo que es el que inauguró la grieta como modus operandi de construcción política insisto en el gobierno de Mauricio Macri hubo diálogo en el Congreso se acordaron muchas leyes es más la ley de ajuste previsional de la fórmula de ajuste previsional hubo una modificación que la propuso Miguel Pichetto en el Senado que no era todavía no formaba parte junto por el cambio y es la que finalmente se votó o sea había siempre hubo diálogo insisto el pacto de olivo no hubiera podido ser posible si no hubiera diálogo no hubiera existido un diálogo constructivo ahora creo que el gobierno en la etapa de que viene la Argentina va a ser una etapa donde los actores políticos sea quien gane del lado nuestro o quien acompañe como oposición del lado del peronismo de un peronismo no kirchnerista va a ser factible realmente construir un diálogo para salvar los problemas de la Argentina a ver me están llamando de Jujuy ahí está Enrique Figuero Enrique ¿dónde estás? Maxi Sí, mirá bueno pudimos ingresar a la legislatura para mostrarte cómo quedó aquí lograron entrar por la ventana cuando se estaba por hacer el juramento a la reforma de la constitución ingresaron por la ventana y comenzaron a prender fuego a romper cosas hay muchos daños materiales todo lo que es computadoras muebles vemos que hay también libros libros que deben tener su importancia aquí porque esta es la zona de administración es la primera parte cuando uno ingresa a la legislatura con lo que se encuentra y bueno ahí te mostramos en imágenes las ventanas rotas por empezar porque ingresaron por ahí luego también esto tiene un subsuelo abajo que hay autos donde también lograron ingresar y prendieron fuego Sí, sí está todo el polvo de los matafuegos ahí Claro, exactamente es el polvo de los matafuegos pero tenemos nemático todos después vamos a salir afuera también para mostrarle cómo quedó el escenario afuera de lo que fueron los primeros enfrentamientos con la policía después esto se llevó a cabo durante toda la tarde hasta aproximadamente las 5 de la tarde que fue lo último que teníamos información de los enfrentamientos que había pero como les decía hace rato tenemos información que muy posiblemente se vuelva a reagrupar la gente ahora a la noche y durante mañana todo el día pero bueno vamos a salir a mostrar cómo quedó afuera porque afuera estaban unos vehículos estacionados también aquí a las afueras de la legislatura y que también prendieron fuego lo prendieron fuego a ver vamos a abrir ahí está arruinó la puerta vamos a salir un poquito y mirá lo que es tenemos en primera imagen un auto que está totalmente calcinado que ya no sirve para nada después hay otros que estaban dando vuelta pero ya lograron ponerlo adecuadamente pero sí siguen con daños materiales como le rompieron el vidrio le sacaron cosas pero mirá lo que es esta imagen totalmente calcinado este auto habían cuatro vehículos aproximadamente y ahora bueno no me bien no me me quedan tres Enrique te agradezco seguimos seguramente a lo largo de la noche con toda la cobertura de A24 ahí en Jujuy lo sumo a a Javier Timerman Javier bueno ¿qué estás viendo Argentina? Claudio tenía un informe teníamos mucho de economía hoy este tema nos copó todo pero vemos que hay un aumento fuerte están volando las acciones hoy mismo hoy mismo ajenas a cualquier problema de todo esto que estamos hablando de Jujuy las acciones argentinas en Estados Unidos tuvieron subas hasta el 18% sí o sea hoy fue un día más de lo que estamos viendo donde acciones argentinas vuelan suben todos los días bueno hoy también entonces están viendo bueno a ver qué hay detrás de esto pero un poquito lo mezclo un poco con estas imágenes que estamos viendo que son imágenes verdaderamente bravas ¿no? bueno ante todo la verdad que a mí me produce mucha tristeza ver las imágenes que que se han visto en el día de hoy las que vimos hace unos instantes acá en la pantalla y creo no soy político la verdad que es que hay una discusión entre políticos no me gustaría involucrarme porque no lo soy pero siempre he dicho y creo que lo he dicho en este programa también que los problemas argentinos son mucho más políticos que económicos y creo que hoy lo tenemos a la vista los cambios que se necesitan en la Argentina los cambios que necesita urgentemente la Argentina hacer para reinsertarse en la comunidad financiera para atraer inversiones para para generar trabajo para combatir la inflación todo lo que seguramente el senador y el exdiputado mi amigo Diego Bossio proponen todo eso se necesita para lograr todo eso se necesitan acuerdos políticos se necesita diálogo que hoy no no existe yo en Estados Unidos presencié por la televisión también cuando fue el atentado al Capitolio y vi a los políticos americanos reaccionar ante ese desastre y realmente vi como se generan los consensos ahora bien como todo toda medida que se necesite tomar a partir del 10 de diciembre gobierno quien desgobierne van a ser medidas que van a impactar los intereses de grupos todo eso va indudablemente a generar a generar rispideces va a generar problemas va a generar la necesidad de diálogo ahora ¿quién empezó la grieta? me parece que eso no es no es parte de lo que les interesa a los argentinos el kirchnerismo gobernó desde el año 2003 no me voy a poner yo por lo menos como alguien que habla con inversores a ningún inversor le interesa quien empezó la grieta lo que le interesa a los inversores es saber si la argentina va a tener un plan que va a poder implementar los próximos 10 años porque cuando vos no tenés credibilidad porque los políticos fracasaron por una razón o por la otra lo que necesitas es que la estabilidad dure mucho tiempo entonces si vos necesitás hacer un plan para los próximos 10 o 15 años eso necesita de consensos porque si no va a pasar lo que como dijo el senador dijo acá se dialogó durante esos 4 años después vino otro gobierno y cambió todo entonces ¿qué inversor va a sentirse cómodo invirtiendo en un país que tiene oportunidades como dijo Diego tiene oportunidades pero si esas oportunidades van a ser destruidas por la política realmente creo que llegó el momento de que los argentinos prioricen o prioriticen la necesidad de lograr que los próximos 10 años podamos consensuar un plan con este nivel de violencia con este nivel de acusaciones entre presidentes diputados jefes senadores vicepresidentes todo no hay plan económico ni este plan económico ni el otro plan económico tengo que ir volando una tanda hacemos un cierre después de la tanda gracias doctor Andrés Gil Domínguez por haber estado hay tweet de último momento de Cristina Fernández de Kirchner si va a una nota que hizo en sus redes sociales sobre vuelve sobre lo mismo compara las escenas de hoy con diciembre de 2001 anticipando una vez más que esto que vimos hoy es lo que no solamente vimos porque está la película de diciembre de 2001 en Netflix en Netflix y vuelve más abajo a indicar que Gerardo Morales participó de aquel gabinete de aquel gobierno y que es lo que le espera a la Argentina si gana junto por el campeón compara hoy compara hoy con diciembre de 2001 exactamente una pena bueno atención que está pasando en el Chaco Cecilia encontraron restos óseos triturados en un río muy cercano al barrio en Merenciano y muy cercano a la chanchería donde estuvieron rastrillando los investigadores en busca del cuerpo de Cecilia y también lo que ocurrió hoy fue que declaró por primera vez en Merenciano Sena el líder piquetero que está detenido por el homicidio por el femicidio junto a su hijo y a su esposa Marcella Acuña este hallazgo es muy importante porque por primera vez también se encuentra algo que se identifica muy bien con Cecilia si bien el domingo se encontró una valija con algunos objetos que es un dije una cruz que tiene un poco ¿no? algunos rastros que podrían ser hemáticos que van a ser peritados lo que creen los investigadores es que podría tratarse de restos de Cecilia y que se trata del dije de Cecilia está Alejandro ahí en resistencia ¿perdón? sí, también a ver este punto es importante este lugar donde rastrillaron es el lugar donde se nació Gustavo Obregón que es la mano derecha de Merenciano Sena que también está detenido por el homicidio fueron los investigadores a este punto a buscar por esta razón y encontraron estas bolsas con estos objetos que van a ser peritados y que seguramente pronto vamos a tener novedades de la causa sobre los detenidos y también hay un temor de la querella sobre los rastros hemáticos supuestamente hemáticos que se encontraron en la casa y otros lugares que tienen miedo de cómo salgan esos resultados bien es terrible el caso seguramente lo vamos a seguir en el día de mañana o en todo lo que ha pasado en la provincia del Chaco cierro con Javier Tíbanon y con Humberto Schiaboni Javier hablamos un poquito de las cosas que hay que hacer en términos económicos yo siempre digo bueno acá estás en una situación donde tenés inflación galopante pero dólar oficial y tarifas atrasadas y hoy no tenés dólares podés tener dólares a futuro pero en el medio tenés un camino difícil donde difícilmente puedas aplicar un plan de estabilización si no ordenás un poco el tema de precios relativos y eso requiere que hacia adelante yo creo que lo que primero requiere es sentarse y consensuar un presupuesto que incluya un fuerte no digo ajuste pero por lo menos mirar las prioridades del presupuesto y reducir el déficit porque no tenemos financiamiento y segundo empezar a discutir y eso es ahora eso es ahora y después empezar a discutir también todo tipo de planificación tributaria para que la Argentina pueda recibir inversiones y recibir el apoyo de empresarios que estén dispuestos a invertir en el interior para que todas estas cosas que están pasando en las provincias dejen de pasar y además algo muy muy importante es no se puede desarrollar un país con este nivel de reservas y con este cepo así que eso también hay que buscar la forma de eliminarlo y la única forma de eliminarlo es atrayendo dólares y cómo vas a atraer dólares bueno generando esto que estuvimos hablando del círculo virtuoso de a poco pero eso inicialmente va a ser un proceso de mucho de mucha dificultad y para eso se necesitan por lo menos 10 años de planeamiento y por eso lo importante es la política la política explicando cuál es el diagnóstico y para eso porque no tiene sentido hacer todos estos cambios para que después en dos años haya que cambiar de nuevo porque viene otro que en realidad no participó de los cambios tiene que haber 10 años de planeamiento ahora bueno eso no se puede en la Argentina entonces tampoco se solucionarán los problemas no es el que llega uno con una receta y se aplica el plan de estabilización y te salvaste yo no creo que sea así pero bueno lo que vemos hoy en la televisión me parece que es importante que los políticos entiendan porque lo que se viene es mucho más difícil Javier Tíbanan gracias ¿Esquia Bonet? No yo creo que claramente los desafíos son enormes la situación que está el país y que nos van a dejar este gobierno va a ser muy complicada coincido plenamente con el análisis de Timerman pero también hay una vocación del pueblo argentino de empezar a dar vuelta una página va a haber un acompañamiento que parte del hartazgo parte de eliminar ya los atajos cada vez más cortos que la Argentina va tomando y realmente plantear las cosas como tienen que ser pero para eso tiene que haber un liderazgo político muy claro con mucha convicción y con mucho coraje para llevar adelante las políticas yo creo que lo que planteamos digamos hace 5 años de caída en los salarios reales en la Argentina 5 años de caída del salario real si encima vos iniciás un gobierno donde tenés que acomodar variable y demás y se acelera la inflación bueno tenés que tener un plan y explicarlo bien integralmente compensar a distintos sectores sino más allá de la idea de cambio nadie quiere estar permanentemente viendo licuados sus ingresos Maxi hoy hoy hay un artículo extraordinario en el Wall Street Journal creo que es o en el New York Times no sé donde explica las dificultades que tienen los bancos centrales el Banco de Inglaterra la Reserva Federal el Banco Central Europeo para controlar la inflación y anclar expectativas son 3 de los bancos probablemente los 3 bancos centrales más prestigiosos y con más credibilidad les cuesta a ellos tomar medidas nosotros con un Banco Central sin credibilidad necesitamos un apalancamiento político muy muy grande si no es imposible yo estoy convencido que juntos por el cambio lo va a lograr que vamos a llegar a la instancia de proponerle a la sociedad un plan claro con liderazgos claros y con apoyo político que se va a ir sumando a medida que se vayan avanzando los acuerdos sobre políticas sectoriales gracias a los dos muy amables como siempre nos estamos retirando gracias Javier gracias Cecilia gracias Claudio ya está llegando Esteban Trebuch al aire de A24 nosotros nos reencontramos mañana 19.30 chau chau pásenla bien chau 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 Gracias por ver el video.